La comunidad charra de esta capital se encuentra nuevamente de luto tras la muerte de un jovencito, un joven charro, una gran promesa dedicado a la charrería Eduardo Flores González, quien desafortunadamente murió atropellado mientras iba a un evento charro allá en el estado de Querétaro. El inesperado y trágico fallecimiento de Eduardo Flores González, charro juvenil saltillense, llenó de pesar y dolor a sus familiares, amigos y conocidos en el ambiente de la charrería. El Consejo Directivo Nacional de la Federación Mexicana de Charrería lamentó su sensible pérdida y expresó sus condolencias a sus padres Edith González y Pedro Flores y a sus hermanos Alejandro y Alejandra, deseándoles fortaleza y resignación. Eduardo, de 22 años, era una de las brillantes promesas de la charrería de Coahuila y del país. Durante el 2018, su fortaleza, su temple y su valor fueron las virtudes que le hicieron ganar el primer lugar individual en la suerte charra, paso de la muerte. También formó parte del equipo campeón en el tercer circuito charro coahuilense 2018. Eduardo Flores González, admirado jinete, murió atropellado la madrugada del sábado en la avenida Paseo de la República, en Querétaro, junto con José Luis Aboites, Pepito, de 20 años, que también fue un destacado charro a pesar de su corta edad. Un día no hace mucho dijiste que ya te podrías morir feliz, porque hiciste de todo, viajaste, te divertiste, tenías muchos amigos, te enamoraste y mucho éxito en lo que te apasiona, en la charrería. Y así te fuiste con tu sombrero de charro y espuelas tiradas en la calle. Cuando te atropellaron, hijo, te amo, descansa en paz y vivirás por siempre en nuestros corazones. Te extrañaré cada día de mi vida, mi niño hermoso, te amo por siempre, expresó Edith González, madre de Eduardo Flores. Dele Zócalo.